Porque queremos informarte, no dice la verdad como es. El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley hoy una medida que aumenta de $7.25 a $8.50 el salario mínimo por hora. El PNP con rebelión inarticulada en la delegación congresional. Elizabeth Torres critica la corrupción del PNP y afirma que los trabajos de la delegación están desorganizados y es un espejismo, pero el partido no buscará removerla. Proponen que pensionados del gobierno puedan volver a trabajar sin perder sus beneficios. El proyecto de la Cámara 533 pasó el sedazo de la Comisión de Gobierno con 11 votos a favor y uno abstenido. El Departamento de Salud reportó hoy en su informe diario de monitoreo de COVID-19 que otras 16 personas fallecieron a consecuencia del virus. Para más detalles visita noticel.com. Reporto para ustedes, Yailin Rivera. Gracias. 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 Gracias.